Miren, ahí viene el tren Está el más lindo, mírenlo mal Uh, 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 vamos en el tren Uh, 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 vamos en el tren Vamos en el tren a la patria celestial Súbanse, niñitos, es un tren muy especial Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir Vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren Uh, 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 vamos en el tren Uh, 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 vamos en el tren Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir Vamos niño, te invitamos, sube a nuestro tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza, ni cuánto tú tengas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! Estamos en el tren Estamos en el tren